T.S. Eliot El viaje de los reyes macos Fue una partida fría, justamente la época peor del año para un viaje. Y un largo viaje como el nuestro. Los caminos ruinosos y los climas punzantes. La verdadera muerte del invierno. Y los camellos se llagaban, las patas lastimadas, refractarios, se echaban en la nieve derretida. Sentíamos a veces la añoranza de los palacios en verano, sobre las suaves laderas, las terrazas y las chicas sedosas trayendo los refrescos. Luego, los camelleros con su protestas y blasfemias, que huían o pedían licores y mujeres. Y la noche los fuegos se apagaban, y no encontrábamos refugios, y eran hostiles las ciudades, desconfiados los pueblos. Y las aldeas sucias, todos recargando los precios. Fueron días difíciles. Al fin, preferimos viajar toda la noche, durmiendo a ratos, con las voces cantando en nuestro oído, diciéndonos que todo, todo era una locura. Luego, al alba, bajamos hasta un valle templado, húmedo, al pie de la línea de nieve, fragante de espesura, con un torrente y un molino de agua que batía la sombra con sus aspas. Y tres árboles solos contra un cielo cercano. Y un viejo caballo blanco huyó al galope sobre la pradera. Después llegamos a una fonda que encima del tintel tenía hojas de parra. Por una puerta abierta, seis manos que jugaban a los dados por monedas de plata. Y unos pies que pateaban unos odres vacíos. Pero no había información. Y continuamos. Y así llegamos al anochecer, encontrando el lugar en el momento justo. Fue, me podrían decir, satisfactorio. Todo esto fue hace mucho, lo recuerdo. Y lo haría de nuevo, pero aclarando antes. Esto aclarando. Esto. Fuimos guiados durante todo ese camino para un nacimiento o una muerte. Hubo, por cierto, un nacimiento, no hay dudas. Lo pudimos comprobar. Yo había visto nacimientos y muertes, pero había pensado que era algo distinto. Este otro nacimiento para nosotros fue una agonía ardua y amarga, como la muerte. Nuestra muerte, nuestra muerte. Regresamos así a nuestros países, a nuestros reinos. Pero ya no hubo paz para nosotros. Aquí, en los viejos usos, con un pueblo de extraños aferrados a sus dioses. Yo querría morir con otra muerte. Yo querría morir con otra muerte.